Os voy a hablar de Step. Yo compuse Step aquel enero que pasé en Siberia. Y allí conocí la soledad de la estepa. Conocí el frío siberiano. Y me sumí en un estado de introspección que me llevó a componer esta obra. Se llama Step S-T-E-P-P-E. Es muy importante que lo hagan. Cuéntase, señora. Cuéntase la mamá. Por favor. No se puede encontrar la naturaleza esteparia del hombre. Así es. S-T-E-P-E. 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 Por la cara.